... sorpresivamente por la izquierda, pone el centro, Borgetti que llegaba, el piti de derecha... ...descargó la pierna derecha, le pegó con la parte externa del zapato, dicen por ahí que con tres dedos, la pelota se fue con angustias, muy desviada. Pero fíjate que lo intenta así porque la pelota le queda, o sea, a la hora de recepcionarla la... ...más cambia perfiles, juega atrás, Lucho Pérez que recibe, puede abrir para la izquierda, la entregó otra vez a Pineda, la devolvió a Lucho que le pega, sí, bien, la tejió México, el disparo se le complicaba un poquito a Sean Sawyers, sin problemas al final, el guardaneta, este, Sean Sawyers. Y eso es lo que puede, luego la quería que se la marcaba. Ahora Pineda entrega la pantalla mexicana, Borgetti dice, bueno, nadie me entiende o juego solo. Así no lo esperábamos. Mira, ahí está la mano. Totalmente involuntario, no hay involuntario. De hecho, el movimiento del brazo es hasta para quitar la mano, para intentar... ...el recorte, bien salcido, pierna derecha, tiro, centro. Por muy poquito la pelota se ha ido y se ha ido desviada. Parecía un golazo de salcido. La suerte no quiso que fuera así. Qué bien, con qué facilidad, cómo desdobla el equipo mexicano con muchísima idea, patea con muchísima distribución de los espacios, el terreno, la pelota, y sorprende de cada intento de llegar a fondo, le llegan y no saben ni qué está pasando. Ciña ahora, Ciña deja atrás, Lucho Pérez se hace cargo. Aquí mando yo por lo pronto en la jugada. La deja para el Maza, será que se anima y le pega. Sí, y del bote sin problemas. También sujeta la pelota, Sean Sawyers. Es raro, ¿no? Lo del Maza. Y le pica, o sea, si él tiene el espacio, decide tirar, patea con intención, va al arco, le pica un poquito antes al arquero, pero sí, Sawyer no, no tiene problema. Pero con pierna derecha, Lucho Pérez, que hace lo propio dejando la pelota atrás. Borgetti que recibe y que filtra. También lo hace Pineda a Borgetti. ¡Pineda! Con el disparo que sujeta bien, Sean Sawyers. Creo que jugabas así, Michui. Y perecían mejores resultados. Sí, muy bien elaborada, como lo han hecho hasta este momento, con muy buena idea, con muy buena técnica y también sorprendiendo a base de velocidad y tratando de hacer, esté quien esté, y le den donde le den. O sea, es una forma de tratar de imponer respeto y de ir bajando al rival. Sean Sawyers, el arquero, acomodando barrera. Pierna derecha para el cobro, directo al arco. Lo soltaba Sawyers. Antes de que llegara Borgetti, se quedó en dos tiempos con la pelota. Gonzalo Pineda que mete el servicio. Seguro, Sean Sawyers, el guardameta de los pantalones largos y los zapatos blancos, se queda con la pelota. Pero por lo menos ya hay una respuesta, hay una reacción en contra. Ya hace... Sigue Ciña, sigue Ciña, puede abrir para la izquierda. Lo hace ahora, viene México. Borgetti levantó la cabeza, pone el servicio al segundo palo. El arquero que manosea la pelota para impedir la llegada cómoda y clara de Alberto Medina. Si hablamos de fútbol, excelente resultado lo que ha conseguido en este proceso ya tan mencionado. Una victoria contra Argentina en la Copa América. Una victoria contra Brasil en la Copa Confederaciones. Cuidado con esta. Es para México, es el Pidaltamirano que le pegó de zurda. Y obligó a que le salieran alas debajo de los brazos. Al guardameta, Sean Sawyers. Solo le faltó la uriana para convertirse en ángel. Pero de cualquier manera, el trabajo salvador del arquero de Jamaica es relevante. Qué buena parada, de veras. Aunque es al palo que le está haciendo el recorrido, pero tiene que tirar el manotazo a evitarse. Le clavaba al puro ángulo zurdazo impresionante del Pitti. El Pidaltamirano. Gracias.